Hola, en esta ocasión vamos a resolver una ecuación de primer grado con una incógnita con una hasta la variable x con un denominador. En primer lugar, vamos a aplicar la propiedad distributiva que la mínima en los parámetros. Multiplicamos 7.5 por 8 y 7.1. Y cuando miras, hacemos lo propio con un 7. Bien, ahora comenzamos a reducir. Multiplicamos. Bien. Quitamos este paréntesis. El signo menos delante sería menos 1 por 8 y menos 1 por 8, con lo que se traduce en cambiar el signo. Bien. Muy bien. Bien. Ya hemos pegado a la línea 3, 6. Ahora, ¿veis? Vamos a quitar 2 en el número. Bien. En este caso, es simple. Ok. El mínimo que es un múltiple de todos estos. Si tenemos 2, 2, 1, 1, 1, 1. Lo mínimo que es un múltiple de todos. Pero al que estamos, ya se va a formarse un 2, vamos a multiplicar ambos miembros por 2. ¿Para qué? Pues si multiplicamos por 2 arriba, como tenemos un 2 en el número de 1, se va a marchar. Y obtenemos una ecuación del primer grado sin denominar bromas. Es decir, en las que estamos habituados a revisar anteriormente y también en cursos pasados. Bien. Vamos a... Multiplicamos por 2. Bien. De nuevo, tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Aquí, 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 es decir, distribuí este 2, estamos utilizando todo el elemento de 40, ¿no? Anta la ley. Bien. Bien. Entonces, comenzamos. Bien. Ya, el 2 lo hemos distribuido en el primer grado. Hacemos lo propio con el segundo. Y ahora, comenzamos a reducir. Multiplicamos. 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 Trabajamos también en el numerador. Multiplicamos. Bien. Y ya tenemos una ecuación del primer grado sin denominador. Bien. A partir de aquí, vamos a reducir. Multiplicamos. 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 Con números. Bien. Y ahora, la computación. Multiplicamos. 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 y colocamos no se preocupa necesitamos tener las propiedades mutativas 7x35, 7x35, 7x35 y 7x y ahora sí que podemos ver y ahora este punto lo que hacemos es vamos a empezar entonces, lo que hacemos 3 sumamos por ejemplo hemos dicho 7x ha abordado en la igualdad vamos bien aquí sumamos 7x35 con lo cual desaparece muy bien y aquí agrupamos a continuación que vamos a hacer que vamos a hacer es restar 12 a ambos bien 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 lo que hacemos es estamos rojos y de nuevo y por último lo que hacemos es dividir al corriente entre 5 y para finalmente llegar a x igual a 1 bien dividimos entre 5 y aquí no se puede hacer nada y obtenemos la solución es decir x igual a 23 bien esta es la solución vamos a hacer un pequeño reducción bien en primer lugar hemos aplicado la propiedad distributiva ok hemos introducido este aquí este aquí este aquí este aquí y este bien hemos reducido y hemos llegado a este punto al llegar aquí hemos eliminado denominadores es decir un paso 2 por el mínimo como un múltiplo de todos los denominadores es todos multiplicamos por dos ambos miembros del conjunto y comenzamos a trabajar aplicando la propiedad distributiva cuando corresponde reduciendo y llegamos a este punto aquí agrupamos 7x con menos 14x y menos 21 más 56 menos 21 más 56 menos 35 bien y 7x menos 14x bien que hacemos ahora pues vamos a empezar a limpiar y vamos aquí en el paso 4 como tenemos menos 7x bien pues vamos 7x para que desaparezcan en negativo sumamos 7x sumamos 7x en ambos lados 5x reducimos esto se nos va esto es el 5x y ahora que nos queda esto esta ecuación es decir en la original mediante estas formaciones ¿no? algebraicas siempre t1 t2 agrupamos aplicando propiedad distributiva y reduciendo y en la ecuación original hemos quedado esta que ya es bastante simple ¿qué es lo que hacemos ahora? pues ahora restamos 12 ambos miembros para dejar en un segundo 5x ahora restamos 12 y de aquí agrupamos agrupamos 12 menos 2 12 nos van 5x y queda 23 por último ¿qué es lo que hacemos? paso 8 dividimos vamos viendo 35 dividimos 35 5x 5x x y esta es no solución bien eso es todo